Y después de esa merlucita dedicada a todas las madres del mundo, nos vamos con un postre, pues mira, también muy de madre, porque es una masa orli. Y diréis, pues langostinos, gamba orli, huevo orli. También hay orlis dulces y hoy la vamos a hacer de plátano. Orli de plátano con una salsa de café antológica que te vas a chupar los codos. Decimos los ingredientes que son muy sencillitos. Por supuesto, plátano de cabecera, plátano de canarias, es que no hay otra opción. Platanito de canarias bien maduro, claro que sí. Después vamos a hacer una orli dulce y va a llevar, fijaos, 200 gramos de harina de repostería, 2 cucharadas de azúcar, 10 gramos de levadura química. Cogeremos 2 claras y retiramos las 2 yemas y 2 decilitros de cerveza. El gas le sienta muy bien a la orli, aunque hay muchas recetas diferentes. Y luego vamos a hacer una especie de tofe de café. Lo vamos a hacer con 2 decilitros de café bien concentrado, 2 decilitros de nata, 100 gramos de azúcar y 100 gramos de mantequilla. Y con esto vamos a ver The Sky. El cielo. Vamos al lío con esto que es muy sencillito. Lo primero, de hecho, que vamos a hacer es nuestro tofe de café. Ponemos por aquí 100 gramos de azúcar y lo humedecemos lo suficiente para que no haya azúcar seco. Si os pasáis, como siempre, no hay problema, que al final el agua se evapora y acabas teniendo lo mismo, igual que lo hicimos en la anterior receta con los trigueros. Y aquí, de la misma forma, ponemos el fuego y si te has pasado de agua, ya se evaporará. Y al final lo que nos tiene que quedar aquí es un caramelo. De vez en cuando damos algún volteo tal que así y que nos quede un caramelo rubio al que añadiremos nata y café. Ojo, la nata tiene que estar calentita. Cuando haces un tofe el peligro es que el contraste térmico de la nata, que está muy fría con el caramelo, que está a 180 grados, hace que salpique. Y ojo con esas quemaduras que hacen mucha pupita sexual. Así que vamos a poner por aquí la nata a calentar y de esa manera, cuando tú le añades algo caliente o muy caliente, algo que está todavía más caliente, pues ya el contraste térmico no es tan gordo y no va a salpicar. De todas maneras hay que hacerlo con cuidadín, ¿eh? No sé por qué me ha poseído el espíritu de chiquito de la calzada en este programa. Vamos al lío. Por otra parte, nos dejamos aquí todo preparado para nuestra salsa tofe de café y vamos a hacer esa orli dulce, que en realidad es muy sencillita. Muy bien, vamos a coger dos cuencos por acá y otro más para las yemas que aprovecharemos para otro programa. Ya veremos qué hacemos con ella, enriquecer una tortilla, una salsa o cualquier otra cosita, pero aquí solo nos interesan las claras. Así que con las manos bien limpias, una yema por aquí y otra por acá. Tenemos que dejar esto bien montadito, entonces lo ponemos por aquí, dos claras, limpieza de manos en un cuenco bien limpio, sobre todo que no caiga agua porque sería lo peor que le puede pasar a un merengue para que monte. Ponemos un poquito de sal, esto es, y ponemos una cucharadita de azúcar por aquí. Y con esto tenemos que montarlo a mano, además. Hay que poner, manchar la montadora para simplemente montar dos claras. Creo que a pesar de que hace mucho que no lo hago a mano, creo que todavía tengo energía para poder montar dos claras a mano. Eso sí, me tenéis que dejar un ratito, ¿vale? Tenéis que hacerlo con brío. Esto en la escuela de hostelería había profesores y pasteleros en general en el mundo de la pastelería que cuando se hacía a mano porque no había robots, se cansaban con una mano de hacerlo y cambiaban con la izquierda. Hacían esto con la izquierda. Mira, voy a hacer un poco la risa para que me veáis. ¿A que parezca un poco gaga? Pues eso mismo, es que con la izquierda yo no sé hacer prácticamente nada. Rascarme la oreja cuando me pica y poquito más. Y sostener el cuenco, eso sí. Entonces vamos dándole caña. Ahora, muy bien. Y si queréis, mirad, hay un movimiento que es para tener muy integrado y que se hace así. Y de esta manera se cansa uno mucho menos. Cuestan más de montar, pero así puedes estar un buen rato, tranquilamente. Así que vamos montando a punto de nieve. Mirad cómo esto ya va espumando. Pita el microondas, por cierto. Voy a hacerle caso. Ya tenemos la nata caliente. Y bien caliente, ya lo creo que sí. Así que hay que estar muy pendientes del caramelo. Cuando el caramelo se torne rubio, atacamos con la nata. Y por aquí, mientras tanto, pues mira. Me acerco por acá, me quedo y así monopolizo todo. Monto esto a punto de nieve, si no me da un parraque antes. A ver, mirad, que son dos claras. Como te esté viendo tu profesor de cocina. Hay que continuar unos aureo rex. Ni el equipo A es capaz de conseguir. Está sincronizado. El caramelo está perfecto, rubio, oscuro. Y el merengue está montadito, montadito. Y ahora, lo que os decía. Con muchísimo cuidado, vamos a ir echando la nata poco a poco. Mirad cómo burbujea. Pues imaginaos si la echamos de golpe, sin cuidado, y con la nata fría. El chavisque que montas, hijo mío. Cuidadín, ¿eh? Con esto. No es peligroso. Pero si lo haces sin cuidado y te salpica, te aseguro que te vas a acordar de ese día. Pero vamos, pero bien. Ahora con cuidado, porque el caramelo tiene tantísimo calor que sigue durante un momento hirviendo. Da igual que le has puesto la nata. Y una vez que tenemos esto, le vamos a poner 200 gramos de un café bien concentrado. Y así tenemos el auténtico tofe de café. Ahora esto se queda muy liquidito y entonces tenemos que espesarlo. ¿Cómo lo hacemos? Por reducción. Palabra que me encanta. Dejamos que se evapore y que los sabores se concentren. Pero os garantizo que el olorcito que sale de aquí ya te hace salivar y bien además. Muy bien. Perfecto. No se os ocurra tampoco meter el dedo. Cuidado. No me seáis toquetes, que le paso a un amigo, a mí no. Y por aquí el merengue ya está montado. ¿Cómo sabemos si está montado? En vez de hacer el truco de darle la vuelta, simplemente cogéis la varilla y si tiene picos flexibles como estos, ¿veis que tiene un piquito que se cimbrea ligeramente? Pues ya lo tenemos. ¡Hala! Dos claras, mirad cómo cunden. Se me ha puesto el brazo poderoso, ¿eh? Mientras tanto, vamos con la orli. Vamos a coger por aquí harina de repostería. Importante, porque si tenéis harina de tempura mejor, pero la harina de repostería es la más fina que hay, la que menos gluten tiene, entonces harina floja, entonces viene bien para esto. Ponemos la levadura química, si no harina de todo uso, ¿eh? No pasa tampoco nada. La cuchara de azúcar que no le pusimos aquí, que solo lleva una, se la ponemos aquí, una para aquí, otra para aquí y repartimos. Vamos a mezclar, vamos a coger, mira, ¿para qué manchar? La misma varilla. Ya sabéis la filosofía de la pera, cero postureo y hacemos las cosas exactamente igual que en casa. Y si esto va a parar con esto, ¿qué más te da que la varilla sea la misma? Y cogemos por aquí la cervezota, 200 de cerveza, procurando no tirarla fuera como estoy haciendo yo. Y en principio con esto está medido. Siempre es una receta que admite rectificación, ¿eh? Si vemos que esta masa queda muy espesa, podemos añadir un poco más de cerveza o incluso un poquito de agua y no pasaría absolutamente nada. De hecho, ha quedado un poquito espesa. Voy a echar un chorretico de agua, será más que suficiente. Un poquito más de agua, ¿vale? Ahí está. Un poquito más. Con esto vale. Muy bien. Vamos poco a poco. Más vale pecar por defecto y agregar que por exceso. Ahora sí. Esto ya tiene una textura mucho mejor. Y cuando tiene esta textura, ahí está, de natilla espesa, sobre todo que no quede ningún grumo, seguimos dándole al brazo. O sea, para que luego digáis que la repostería engorda. Pues comerla igual un poco, pero hacerla de verdad, que se queman muchas calorías, sobre todo si la haces a mano, sin roboces. Sin roboces, el plural del robot de toda la vida. Mezclamos ahí muy bien. Y ya tenemos nuestra orli dulce. ¿Veis? Un hilo continuo de masa espesa. Bueno, pues esto es justo lo que queríamos. Y ahora, cogemos nuestra herramienta de cabecera, la espátula o lengua pastelera. Y ¿sabéis cómo vamos a mezclarlo? Lo habéis adivinado una vez más. Con movimientos envolventes, con paciencia y sobre todo que sean sexys, porque cuesta lo mismo hacer movimientos envolventes así, toscamente, que hacerlos sexys. Y dejamos reposando unos 20 minutos para que la levadura empiece a hacer su efecto. 20 minutitos por aquí, más reducir el tofe de café, glorioso. Luego le ponemos la mantequilla y empezamos a freír plátanos. A freír plátanos, ¿eh? ¿Suena raro? Pues está tremendo. Oh, tofi, 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 pero de café, ¿eh? Mítico temazo de los años 90, de las pistas de baile de los años 90, parezco ahora un locutor de Radio Fórmula. Ponemos los 100 gramos de mantequilla, que le van a dar cuerpo, espesor y sabrosura. Y ya bajamos el fuego y dejamos que se derritan poquito a poco. Vamos metiéndole un poco de candela, si queréis, con la varilla y lo tenemos listo. Vaya salsa, cómo huele. Un auténtico escándalo. Muy bien, y una vez que tenemos esto apañado, vamos con el plátano orli, que es a lo que hemos venido realmente. Cogemos el plátano, lo pelamos como los monos. Y diréis, ¿cómo como los monos? ¿Haciendo el mico? No, no. En vez de pelarlo por aquí, que es lo que solemos hacer, esto es un asidero. Yo lo digo, hay que dar el dato, ¿eh? Como veo muchos documentales, yo os lo dejo ahí. Pelamos desde aquí, que es lo que hacen los monicos, que de tontos no tienen un pelo. Y le quitamos las hebras por acá. Cortamos, retiramos las punticas, que no quiere decir que las tiremos, sino que luego el cocinero se las va a comer tranquilamente. Y cortamos en tacos tal que así. Para que las rebocinas salgan bien, vamos a poner otra. Lo que hace falta es pasar antes por harina, por la misma harina, por ejemplo, que nos ha valido para hacer la orli. Podemos usarla para hacer un primer rebozo. ¿Qué ganamos con eso? Pues no tener el típico rebozado, que seguramente alguna vez os haya pasado, en el que la masa, la rebocina, se despega del langostino, o del huevo, o de lo que sea que queráis rebozar, o de las verduritas, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace que se adhiera perfectamente. Listo. Una vez que tenemos esto, mirad, las brochetas, además de para la presentación, nos valen para otras cosas, como, por ejemplo, para que esto funcione bien. Si veis alguna hebra, por el mismo precio, la quitamos, ¿vale? Pasamos por nuestra masa orli. Ahí lo tenemos. Escurrimos un poquito el sobrante y metemos por aquí. Y ya lo tenemos. Aceite caliente manontropo. Está bastante calentico, pero bueno, nunca que humee, que eso es un defecto, que no es algo bueno. Es una costumbre muy mala que tenemos, que a veces no tiene, bueno, a veces no, no tiene sentido. Podemos hacerlo justo antes de que humee y ya sabemos que el aceite estará muy calentico. Sobre todo, que no quede plátano sin coger orli y, venga, otro por acá. Y con la misma brochetica, mirad, qué cookie. Nos vale para darle la vuelta. Mirad el aspecto que tiene esta rebocina, ¿eh? No es cualquier cosa. Parece que está envuelta en masa de pan. Es una especie de buñuelo antológico. Y pasa una cosa, que no tiene suficiente, ni con uno, ni con dos, ni con tres. Así que dejadme que haga, por lo menos, una docénica de plátanos orli, que os conozco. Bueno, ya esto es más. Tiene una pinta tremenda y para comer es tan genial, pero se me ocurre un juego. Haced una especie de micado y tenéis que coger uno sin que se muevan los demás. Y si se mueven, no te lo comes. Yo que sé, ahí lo dejo, por si os apetece. Mirad el aspecto que tiene esto. Es un buñuelito de felicidad, porque lo que hay dentro es un plátano que está ligeramente cocinado, pero no del todo, con lo cual tiene varias texturas. Vamos a coger, ahora sí, esto es tres, los más cookies que vea. Y vamos a hacer tres por ración. Muy bien. Aprovechamos y ensartamos la brocheta pinchando los tres. Uno, dos y tres. Lo tenemos. Y ahora vamos a servir haciendo honores. Ponemos salsita abundante por acá. Ese tofe de café maravilloso, por la gloria de mi madre, sigo poseído por el espíritu de chiquito y que no decaiga. Ponemos por aquí nuestros buñelicos. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues coges uno, untas y aquí paz y después gloria. Pero no gloria fuertes, sino gloria gainor, la cantante. Ponemos por acá un poquito más de salsa que fluya de tofe de café. Y por el que dirán y también porque le va a dar un saborcito muy rico, ponemos un poquito de menta fresca y unas semillas de sésamo. Tenéis que probar a hacer estos antológicos buñuelos de plátano orli. Os van a dar mucha felicidad, os lo garantizo. A vosotros y a los canarios. Mirad qué maravilla. El interior del platánico, medio cocinado, una masa esponjosa y calientito. Muy calientito. El interior del platánico, medio cocinado, una masa esponja y calientito. ¡Gracias! El interior del platánico, medio cocinado, una masa esponja y calientito.